Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy No estás más junto a mí, no estás más junto a mí Que fríes esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión Camino por el parque y son las mil, y la llovista me recuerda a tu calor Es tentador, en frente mío el vaso de licor Y día a día te extraño más, y cada noche es un tajo en mi corazón ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti Quiero ni a nadie extrañar como a ti Quiero detener mi corazón Quiero darle fin a mi dolor Tal vez mañana brille el sol Y su calor permita que en mi existir Vuelva la ilusión De nuevo junto a mí Oh, 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 oh Para que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí.